Atención, incendio, ve usted las imágenes en pantalla en La Victoria. Nuestra compañera Nidia Caja se encuentra ahí y nos informa en vivo y en directo. Adelante Nidia, buenas noches. Así es, buenas noches. Esto ha ocurrido hace aproximadamente media hora. Lo que nos mencionan aquí los vecinos es que vieron simplemente una chispa y todo empezó a arder. Se trata de un local de la empresa Deltron, que es una distribuidora de cómputo, de artefactos de computación. Y lo que están viendo ustedes en imágenes es el trabajo arduo de los bomberos. Sabemos que han llegado nueve unidades de bomberos para atender la emergencia y han tenido que hacer uso de esa escalera para poder llegar a la parte superior de este local donde se habría concentrado el fuego. Vamos a hacer un planeo de lo que viene sucediendo aquí porque los bomberos han tenido que colocar, como ven ahí, una especie de contenedor de agua para poder abastecer de este suministro, para poder atender rápidamente la emergencia. Están entrando también con equipos especiales porque el humo es bastante denso y necesitan oxígeno para poder llegar hasta el foco de fuego. Hay gran movimiento. Aquí estamos a la altura de la cuadra nueve de la avenida Paseo de la República, Marisol. Avenida Paseo de la República, cuadra nueve, una distribuidora de equipos de computadoras. Cuéntanos un poco, descríbenos, ¿qué hay alrededor? ¿Hay algún riesgo que este fuego se pueda propagar? ¿Qué hay? ¿Hay locales comerciales? ¿Hay viviendas? Entonces, lo que nos han informado es que está muy cerca a Química Suiza. Ese sería uno de los temores también aquí para que el trabajo se efectúe lo más rápido posible. Las personas han salido para poder ver cuál es el trabajo. No hay viviendas, digamos, cercanas. Se trata de empresas, algunos locales comerciales, pero lo que está sucediendo en realidad es que las personas van a tener que evacuar porque lo que sentimos nada más a apenas unos 10 metros a la redonda es que el aire es bastante denso y dificulta la respiración. Ahí vemos al personal de la policía que está acercando para acordonar e impedir que las personas se acerquen aún más porque lo han venido haciendo para poder informarse de lo que viene sucediendo. Aquí tenemos varios comandantes, en realidad no son de una sola compañía que están trabajando rápidamente, pero vamos a preguntarle... ¿Cuántas unidades de bomberos han llegado, Nidia, a este incendio? Sabemos que en una primera información eran nueve unidades, pero acá tenemos a uno de los comandantes, vamos a preguntarle, por favor, estamos en vivo, quisiéramos saber cuántas unidades y qué es lo que se sabe del incendio. Bueno, de acuerdo a la información de los propietarios, es el almacén que está en la azotea y el quinto piso, que es la parte de los servidores, ya está controlado, estamos trabajando con 12 unidades aéreas, tenemos abastecimiento de agua, son 12 unidades de bomberos que estamos trabajando en el momento. ¿Se ha concentrado en la parte superior? ¿Hay algún peligro? Bueno, según refieren los propietarios, era el almacén de celulares, de máquinas, de lo que ellos comercializan, ¿no? Es una empresa de venta de equipos de computación. ¿Ya no hay riesgo, digamos, a esta hora de la noche? Ahorita lo tenemos controlado, estamos trabajando con 12 unidades aéreas, la emergencia es en la parte superior, está confinado, vamos a seguir trabajando hasta lograr la extinción total. Perfecto, es la información, la primera información que tenemos, ahí están viendo lo que viene sucediendo, entonces hay bastante confusión también de las personas, pero el trabajo va a continuar, suponemos, en las próximas horas, y lo que ya han indicado que por el momento, ya se sabe que ha sido controlado el foco de fuego que se concentró en la parte superior de este local comercial. Bien, muchas gracias, Nidia. Entonces, dos unidades aéreas y dos unidades de bombero controlando este incendio en la avenida Paseo de la República, una distribuidora de equipos de computación. Volveremos contigo, Nidia, más adelante, en 24 horas para mayores alcances desde ahí.